Los rosales se caracterizan por producir año a año madera muerta, improductiva, que ha dado flores y luego se seca. La poda de rosales consiste en acelerar el proceso natural removiendo la madera vieja e improductiva. Los rosales se podan en la época de reposo, es decir, entre junio y agosto. Corte irregular que no permite la correcta cicatrización. La inclinación de corte cae sobre la yema y traerá problemas de humedad, hongos y enfermedades. La yema no tiene suficiente base de sustentación y los brotes se quebrarán por falta de piso. El corte correcto debe ser neto, liso y sin desgarros, a una distancia de 5 milímetros de la yema, con declive contrario a esta, utilizando siempre una tijera con buen filo y en buen estado. La poda de mantenimiento anual es una poda de renovación que se basa en dejar el arbusto abierto, con las ramas bien dispuestas y las yemas mirando hacia afuera, para evitar el entrecruzamiento del ramaje. Lo primero que debemos observar es la posición y dirección de la yema, ya que éstas nos estarán indicando la dirección de crecimiento de las futuras ramificaciones. Luego quitaremos ramas débiles, secas o enfermas. Por último, procederemos a los cortes de mantenimiento. Los cortes de mantenimiento de crecimiento de crecimiento de crecimiento de crecimiento. Los cortes de mantenimiento de crecimiento de crecimiento de crecimiento de crecimiento de crecimiento. Los cortes de mantenimiento de crecimiento de crecimiento de crecimiento de crecimiento de crecimiento.